Noticias de la serie de Watchmen, de Venom, de Sense8 y mucho más aquí en Extraordinews. Después de un primer tráiler que no fue muy bien recibido, Sony estrenó un segundo tráiler de la película en solitario de Venom y a diferencia del primer tráiler en este, al fin podemos ver cómo lucirá Venom en la película y la verdad la caracterización del personaje se ve bastante bien. Lo que no se ve tan bien es la premisa de esta película, la cual es demasiado genérica pero tal vez nos sorprenda. Este avance nos presenta más de la trama principal, donde nos introducen a los personajes principales, al villano y a un poco de cómo será la interacción entre Eddie Brock y el Tim Bionte. La respuesta de los fans a este tráiler ha sido algo mixta. Por un lado están los que les gustó la apariencia que es más fiel a los cómics pero también muchos otros fans han comentado cómo una historia de Venom no funciona sin Spider-Man. ¿Pero ustedes qué les pareció el avance? En una breve actualización de Deadpool 2 estrenó este póster de la película para su edición en IMAX y como todo con Deadpool es muy diferente a lo que esperaríamos de una película de superhéroes clasificación C así que este póster podría formar parte de las imágenes creadas por Lisa Frank. Pero con Deadpool nada es lo que esperamos. Durante la premier mundial de Avengers Infinity War el director Joss Whedon explicó para Variety por qué dejó el proyecto de Batgirl. Según menciona transcurrió un año desde que presentó la idea y que muchas cosas sucedieron en ese año y que sintió que algunos de los elementos ya no funcionarían tan bien y que el proyecto se derrumbó en sus manos. Esto porque había elementos que no había logrado dominar y que después de mucho tiempo se dio cuenta de que no lo iba a lograr. O sea mencionó que sí tenía una idea para la película pero que al final ya no funcionaba. También mencionó que actualmente está trabajando en algo propio y que no hay nada más emocionante que eso. Eso fue lo que Whedon comentó pero como con muchos problemas detrás de cámaras probablemente nunca sepamos la historia completa. Por ahora sabemos que DC Comics está desarrollando el proyecto y además también una película de Birds of Prey añadiendo así más películas con super heroínas como protagonistas dentro de su universo cinematográfico. Esta semana se está llevando a cabo Cinemacon y gracias a este evento tenemos algunas actualizaciones de varias películas de DC que se estrenarán próximamente. La primera presentación fue la de Aquaman y a este evento asistió el director James Wan. También asistieron los actores Jason Momoa, o sea Aquaman, Amber Heard, o sea Mera, Patrick Wilson quien interpreta Ocean Master y Jaya Abdul-Mateen II, o sea Black Manta. En este evento los fans esperaban ver el primer trailer de la película pero lo que el director presentó fue un primer vistazo de material que aún no ha concluido el proceso de postproducción. Pero según lo que se comenta este vistazo fue impresionante. De acuerdo a la descripción este material es sobre cómo lucirá Atlantis y también aparece Ocean Master con un traje muy similar al de los cómics y finalmente vieron también un fragmento de una pelea entre Aquaman y Ocean Master. Además vieron algunas escenas de interacción entre Mera y Aquaman, algunos vistazos a Willem Dafoe como Bulko y un muy breve vistazo a Nicole Kidman como la reina Atlana y a Black Manta. La película de Aquaman se estrenará en diciembre así que esperemos que después del estreno de Infinity War Warner Bros. comience la campaña publicitaria de la película y podamos ver pronto el primer thriller. De Shazam en CinemaCon también presentaron un video detrás de cámaras de la película en donde pudieron ver mejor a Zachary Levy con el traje de Shazam el cual según comentan se ve muy bien en la pantalla grande a pesar de lo que muchos piensan por los vistazos que hemos tenido desde el set. También tuvieron un breve vistazo a Mark Strong como el villano de la película, el Dr. Sivana y el material presentado concluyó con una escena de Billy Batson gritando Shazam. The Wonder Woman presentaron un video donde la directora Patty Jenkins confirmó que la secuela estará ambientada en los años 80 donde veremos a una mujer maravilla con más experiencia y victorias bajo su haber. De esta película no presentaron material en video ni arte conceptual lo cual es normal porque la película se encuentra en las primeras etapas de desarrollo así que estaremos al pendiente de las actualizaciones de esta película y les informaremos si sucede algo nuevo. Hace tiempo HBO anunció que realizarán una serie basada en la novela gráfica de Alan Moore Watchmen a cargo de Damon Lindelof. En el 2009 se estrenó la adaptación cinematográfica de Zack Snyder de esta historia y tuvo una recepción mixta entre los fans. Ahora los seguidores del trabajo de Moore tienen altas expectativas de este proyecto pero por ahora durante una entrevista con Damon Lindelof comentó que no necesariamente realizarán una adaptación directa de la novela gráfica y para explicar su aproximación al proyecto tomó como ejemplo la película y la serie Fargo de Noah Hawley. Dijo que al final no considera que la serie sea una adaptación porque la película existe dentro del universo de esa serie. O sea que un proyecto precede al otro pero están de cierta forma relacionados y aún así cada uno es su propia cosa. Esto suena que para quienes esperaban una adaptación panel por panel de la novela gráfica parece que este no será el caso pero por el trabajo que realizó Lindelof con The Leftovers podemos esperar una serie de calidad. Esta semana en una pequeña actualización de la película Han Solo Una Historia de Star Wars tenemos estos nuevos pósters individuales de los personajes principales de la película pero la noticia más importante de Solo esta semana es que durante una entrevista Alden Aaron Rich comentó que tiene un contrato para aparecer en tres películas. Esto no significa que tendremos una trilogía de películas de Han Solo sino que normalmente en este tipo de franquicias tan grandes aseguran que los actores puedan estar disponibles en caso de que decidan desarrollar secuelas o tal vez se refiera a algún cameo en otro spin-off de la franquicia. Solo llegará a los cines el 25 de mayo de este año donde al fin sabremos cómo resultó este proyecto después de tantos problemas. Para los fans de la serie de Netflix, Sense8 en la semana anunciaron que el 8 de junio se estrenará el capítulo de Dos Horas que concluirá la serie después de haber sido cancelada en junio del año pasado ya que cada capítulo de la serie costaba aproximadamente 9 millones de dólares y no reportaba las mismas ganancias de vuelta. Pero aún así Netflix anunció que realizarán una conclusión de esta serie lo cual los fans apreciaron mucho porque no siempre tenemos conclusiones a las series que amamos como Freaks and Geeks o Firefly o Clone Wars. En noticias de la franquicia de Rápidos y Furiosos, Netflix junto con DreamWorks Animation Television anunciaron que realizarán una serie animada basada en esta propiedad intelectual. La serie se centrará en un personaje llamado Tony Toretto quien tratará de seguir los pasos de su primo Dominic Toretto, Vin Diesel. En la serie Tony y sus amigos son reclutados por una agencia del gobierno para infiltrarse en una liga de carreras de élite que sirve como la fachada para una organización criminal. Vin Diesel participará como productor ejecutivo de la serie y esta franquicia continúa derivando en más películas y spin-offs y contenido para otros medios. Así que los fans de la franquicia pueden estar seguros de que Rápidos y Furiosos continuará durante mucho tiempo. Hace tiempo existía la posibilidad de que Neil Blomkamp, director de películas como District 9 y Chappie, podría dirigir una película de Alien pero Fox decidió continuar con la franquicia realizando las películas de Prometheus y Alien Covenant. Blomkamp comentó en una entrevista que Fox es dueño de la propiedad intelectual que ha hablado sobre el tema con Sigourney Weaver pero que para este punto ya no tiene el interés en realizarla. A pesar de que sería increíble hacer una secuela a la película Aliens de James Cameron. Sobre la posible película de Blomkamp tenemos algunas imágenes del arte conceptual en donde vemos que Sigourney Weaver regresaría a interpretar a Ripley. Por ahora este proyecto suena como algo muy lejano y probablemente nunca suceda. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Estaban emocionados por esta película o ya les da igual? En cuanto a películas de terror en Cinemacon también presentaron un primer avance de la película The None y esta película como ya saben se encuentra dentro del universo del Conjuro en donde veremos a la monja que apareció por primera vez en el Conjuro 2. Según mencionan en este tráiler pudieron ver a Taisa Farmiga y Demian Bichir encontrándose ante muchas monjas muertas. De esta película James Wan comentó que si las películas de superhéroes pueden tener un universo cinematográfico ¿por qué las películas de terror no podrían tenerlo? The None será la quinta película dentro del universo cinematográfico que inició El Conjuro en el 2013. En cuanto a la secuela de eso el director Andy Muschietti confirmó que la película iniciará filmaciones este verano y aseguró a los fans que esta secuela incluirá muchos de los elementos que hicieron a la primera entrega tan popular como el humor, la emoción y el horror. Pero también dijo que esta secuela será mucho más aterradora y así que mencionó que va a ser una experiencia más intensa así que traigan sus pañales de adulto al cine. Eso fue lo que él dijo, no yo. Después de la primera entrega de esta adaptación esperamos mucho ver qué hace Muschietti con esta secuela y esperamos pronto anuncien al resto del elenco del Club de los Perdedores porque hasta ahora tenemos esto. Para quienes esperan el estreno del reboot cinematográfico de la franquicia de Depredador al fin tenemos la sinopsis sobre de qué tratará esta película. De acuerdo a la sinopsis publicada por Fox Desde los confines del espacio hasta las calles de los suburbios de las ciudades pequeñas la cacería llega a casa en la reinvención explosiva de Shane Black de la serie Depredador. Ahora los cazadores más letales del universo son más fuertes, más inteligentes y más mortales que nunca ya que se han mejorado genéticamente con ADN de otras especies. Cuando un niño accidentalmente desencadena su regreso a la Tierra solo un grupo poco convencional de exsoldados y un profesor de ciencias pueden evitar el fin de la raza humana. La adición de mejoras genéticas a los depredadores es algo nuevo en esta franquicia pero tiene el potencial de resultar en algo muy interesante. Esperamos pronto se estrene el trailer de esta película que llegará a los cines el 14 de septiembre. En una noticia que no debe de sorprender a nadie Paramount Pictures ya está desarrollando una secuela para A Quiet Place o sea Un Lugar en Silencio. Otra noticia que fue anunciada en Cinemacon en donde mencionaron que esta secuela será creada por el mismo grupo de personas que hicieron la primera entrega. No sabemos si esto se refiere al director John Krasinski o a los guionistas o productores pero con una película como esta tienen el potencial de iniciar una nueva franquicia de terror así que era de esperarse que vaya a haber una o si no múltiples secuelas. Lucasfilm anunció su próxima serie animada titulada Star Wars Resistance. Según información de la página oficial de Star Wars esta serie seguirá las aventuras de Kazuda Axiono un joven piloto reclutado por la Resistencia quien tiene la misión secreta de espiar a la creciente amenaza de la Primera Orden. También en su información mencionan que al igual que las demás series animadas de Star Wars Resistance también será una serie para personas de todas las edades. Además revelaron que la serie estará ambientada antes de los eventos de The Force Awakens y en esta serie veremos a BB-8 junto a otros personajes conocidos como Poe Dameron y Captain Phasma. Estos personajes tendrán las voces de sus contrapartes en las películas live action o sea Oscar Isaac y Wendelin Christie. Esta serie al igual que Star Wars Rebels y The Clone Wars también fue creada por Dave Filoni quien según comenta la idea de Star Wars Resistance surgió de su interés en los aviones y los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Además dijo que la serie tendrá un estilo inspirado por el anime. Esta serie se estrenará en otoño en Disney XD alrededor del mundo. Hora de saludos. Los Extraordiners de la semana son Diego Cereso por su foto de Iker e Ian, Adrián AF, Mario Acosta, Chevy AB y José Carlos Bolaños González. Si quieres ser un Extraordiner manda tu foto a facebook.com diagonal Extraordiner y las 5 con más me gustan serán las elegidas. Para más nerdes suscríbete a este canal y recuerda para qué ser un nerd si puedes ser un Extraordiner. Adiós. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Estamos muy bien. No soy una señora y que el proyecto se derrumbó en sus manos. Todo se derrumbó. El cual según comentas... ¿Yo comento? ¿Yo? No, él no fue. Él estaba editando. Y para reírme de ti. Porque aparte nunca vas al cine. Porque siempre estás muy ocupado editando. Así que vas a verlas como en un mes. ¿Y de quién es la culpa? Cuáliculas como District 9 y Chappie. Ay, ya no puedo. ¿Qué pasó? Me dio risa. No puedo ya. Sí, sí puedes. Pero... Estoy así como la señora loca de los gatos. Muy lejano y tal vez nunca sucede. No. Por ahora esto suena como algo muy... Por ahora... No puedo hablar. Por ahora, por ahora. Muy lejano y probablemente nunca sucede. ¡Ay, qué pedo! Ya tenemos tienda en línea en donde pueden encontrar mercancía de Extraordiner como playeras, libretas, pines y stickers para convertirse en todo un Extraordinero.